¿Qué es el síndrome de la persona rígida? La cantante Celine Dion anunció en un video de Instagram el jueves 8 de diciembre del año 2022 que canceló algunas presentaciones porque le diagnosticaron la afección. Si bien todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo, dijo Dion. El síndrome de la persona rígida es una afección neurológica rara que puede llevar años diagnosticar y adaptar el tratamiento. ¿Qué es el síndrome de la persona rígida? El síndrome de la persona rígida se caracteriza por rigidez y espasmos musculares, mayor sensibilidad de estímulos como el sonido y las luces, y angustia emocional que puede causar espasmos musculares, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares. Con frecuencia se asocia con espasmos musculares, que pueden ser bastante severos. Estos pueden causar caídas, dolor severo y una discapacidad significativa, dijo el doctor Emil Esami Maukeibert del Centro de Síndrome de la Persona Rígida en Johns Hopkins Medicine. Las caídas por espasmos severos son muy comunes. Estos espasmos pueden ser precipitados por sobresaltos, emociones severas, clima frío. Estos espasmos pueden ser lo suficientemente fuertes como para fracturar un hueso, y cualquier caída puede provocar lesiones graves. Dion dijo en su video que los espasmos afectan, todos los aspectos, de su vida diaria, a veces causando dificultades cuando camino y no permitiéndome usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrado. Los síntomas del síndrome también pueden causar ansiedad. Muchos pacientes, si no todos, tienen una ansiedad que es intrínseca a la enfermedad y esa ansiedad en realidad se alimenta de las dolencias físicas de la enfermedad que las personas pueden tener, dijo en un comunicado el doctor Scott Nusen, director del Steve Person Syndrome Center. ¿Quién se ve afectado por el síndrome de la persona rígida? La afección afecta a alrededor de un millón de personas, y la mayoría de los neurólogos generales verán solo uno o dos casos en su vida, dijo Maukeibert. El primer caso de síndrome de la persona rígida se informó en la década de 1950, según Nusen, y la enfermedad históricamente se denominó síndrome del hombre rígido. Desde entonces, se ha descubierto que afecta al doble de mujeres que de hombres, y se cambió el nombre a síndrome de la persona rígida para evitar confusiones. ¿Qué causa el síndrome de la persona rígida? Se cree que el síndrome de la persona rígida tiene características de una enfermedad autoinmune, según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares. Aunque la causa exacta no está clara, según el Instituto, las personas con SPS tienen niveles elevados de GAD, un anticuerpo que actúa contra una enzima involucrada en la síntesis de un importante neurotransmisor en el cerebro. Debido a la rareza de la enfermedad y la ambigüedad de sus síntomas, las personas a menudo buscan atención para el dolor crónico antes de recibir atención neurológica. En promedio, toma alrededor de 7 años para que alguien reciba un diagnóstico del síndrome de la persona rígida, dice Nusen. A veces, los pacientes son etiquetados como locos, dijo, porque en el examen inicial no hay las características distintivas del síndrome de la persona rígida. ¿Cómo se trata el síndrome de la persona rígida? No existe una cura conocida para el síndrome de la persona rígida, pero los medicamentos pueden aliviar los síntomas. Los medicamentos de inmunoglobulina pueden ayudar a reducir la sensibilidad a los desencadenantes del uso sonido, lo que podría ayudar a evitar caídas o espasmos. Los analgésicos, los ansiolíticos y los relajantes musculares pueden formar parte del tratamiento de esta enfermedad. El Centro del Síndrome de la Persona Rígida también utiliza inyecciones de toxina botulínica. Si no se trata, la enfermedad puede causar un deterioro grave de la vida diaria, dijo Mao Keibe. Pero con tratamiento, los síntomas se pueden controlar. Dion, quien dijo que ha tenido problemas con su salud durante un tiempo, dijo que tiene un gran equipo de profesionales médicos y el apoyo de sus hijos. Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad para rendir nuevamente, dijo. Pero tengo que admitir que ha sido una lucha. Para un artista como Dion, los ruidos fuertes y las luces brillantes pueden desencadenar espasmos musculares. Esta es una enfermedad muy desafiante que podría afectarla si no se trata de manera agresiva, oportuna y apropiada, dijo Mao Keibe. Si te gustó el contenido que acabas de ver, te agradeceríamos si te tomas un segundo y pausa este video y aprovechas y te suscribes a nuestro canal y déjanos un like o un comentario. Esto haría que valoremos más el esfuerzo que hacemos de mantenerte informado con todo lo que ocurre a tu alrededor. De antemanos, muchas gracias. Somos Alta Gama en Radio.